Significa la escritura árabe, pero hay como unos 20 comentarios árabes que dirán, no sé, tocaría traducir en algún momento a ver qué es lo que dice, pero realmente las redes sociales en este caso unen al mundo, unen al mundo y este video sirvió para hacerle conocer a la tierra donde vivo, a la tierra, a la ciudad azul, Belileo. Nunca pensamos de que iba a haber un marcador tan abultado, a los 10 primeros minutos ya estuvieron 5 y era una admiración, pero el tiempo iba transcurriendo y lo que nosotros decíamos a ratos en los comentarios es más se demora en llegar la pelota a poner en el centro del campo de juego pero hay otro protagonista que desde su cabina de radio marcó otro récord, Carlos Urquiz tuvo que narrar y gritar nada más ni menos que 45 goles. Recibi Roni, 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 va a matar Roni, le mata golazo. Gol, Belileo, Roni Medina, el goleador, la pelota adentro, derecha, es imbarajable. Cántelo, grítelo, coméntelo. Primero fue un agotamiento físico y mental, de verdad, porque se venían los goles, se venían los goles y lamentablemente el agua ya se había agotado hace rato, entonces definitivamente decía mis compañeros, no me tienen compasión, les digo, de la garganta porque ya siguen los goles, siguen los goles. Marco Congo ingresa al área, puede ser la décima sexta, el remate, gol, 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 gol. En la previa el equipo se presenta como ese jugador, me informa del chico de planta baja, me informa que hay solo 11 jugadores y un director técnico. Entonces el chico me dice, yo lo que percibo aquí es que si el Belileo no le mete al menos 10, el equipo del Belileo no está bien. Ya empezaron a circular sus comentarios. Gol. El primer tiempo el Belileo ya goleaba 25 tantos a cero, en la segunda parte se produjeron los 19 goles restantes. Y realmente yo me sentía sorprendido porque ya a partir del gol número 20 ya era gol vigésimo primero, vigésimo segundo, trigésimo primero, trigésimo segundo. No hubo ningún expulsado, ningún lesionado de ninguno de los equipos. En sus más de dos décadas como narrador ha cubierto el campeonato de la Serie A y B, también tres eliminatorias mundialistas en el Estadio Atahualpa. Pero su sueño siempre fue que sus relatos se escuchen a nivel internacional. Entonces hay un compañero que siempre nos burlamos de todo y a veces cuando empiezo a narrar me dice, viene a la narración, dice, el interparroquial, el intercantonal, el interprovincial, pero que nunca será internacional, Carlos Iván Urquiz. Entonces yo voy y con mucho gusto narro, ¿no? Entonces a la otra me decía y ahora, luego después de cuatro horas decía al amigo, oye, pero ahorita ya la voz es internacional, le digo, ya ves. Y hay otros compañeros que han viajado al exterior, digo, pero no hay una radio y nadie les ha escuchado. Entonces son anécdotas importantes que a uno les llena y verdaderamente me han emocionado. ¡Guerrero! ¡Hace una finta Guerrero! ¡Va a ir a Guerrero! ¡Para matar Guerrero! ¡Sigue Guerrero! ¡Le mató! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Para Fernando Mora, exjugador de Liga de Quito, la diferencia en el marcador fue evidente, por la falta de experiencia del equipo rival. Nunca he visto un 44 a 1. Me quedé muy sorprendido cuando vi al equipo ese. Yo dije, aquí le vamos a dar unos 10, pero no sabían qué hacer los muchachos, pateaban por patear. No tenían nada, no tenían nada. Y bueno, eso aprovechaban nosotros y le metimos los 44. Para venir el gol de Soto, remató espectacular. Y el remate de Ronnie Medina, ahora gol. ¡Gol! El goleador del partido fue Ronnie Medina. El jugador oriundo de Machala, militó en el Club Deportivo Nacional desde los 12 años. Ahora juega préstamo en el Pelileo. No, yo en el partido llegué al octavo gol y de ahí no sabía cuántos goles llevaba. Y de ahí acabé y el asistente técnico me dijo, llevas 11 goles. Me dijo, tienes que marcar más. Yo como delantero, marcaba, marcaba, marcaba. Acabé el partido y me dijeron que fueron 18 goles. Pero las mayores goleadas registradas en la historia del fútbol. Tendríamos que ubicarnos primero en 1885. Allí en la liga escocesa, un equipo, el Dandy Harp, derrotó 35 a 0 al Aberdeen Robbers. Sin embargo, ese mismo día, en la misma liga escocesa, a 30 kilómetros de distancia de Dandy, que es en Glasgow, el local, el árbol FC, le gana 36 a 0 al Bon Accord. Luego tendríamos que ubicarnos ya de 117 años después. Esto es, en cambio, en la liga de Madagascar. Ahí en un partido, el AS Adema ganó 149 a 0 al PSOE. Esta ha sido un poco distinta a las goleadas. El entrenador no está conforme con una decisión del árbitro. Y, por lo tanto, decide y manda a sus jugadores a que se conviertan goles en su propia meta. Y, por último, claro, está ya la del pelileo del 44 a 1 al Indy Natif, que rigurosamente sería la segunda mayor goleada de la historia. Pero, si es que consideramos o quitamos de estos, esta 149 a 0 de la liga de Madagascar, por este tema de las protestas, se convertiría, sin duda alguna, en la mayor goleada en el fútbol profesional en el mundo entero. El escritor Esteban Michelena nos cuenta la anécdota de otra goleada famosa en nuestro fútbol. En los años 60, Bahía derrotó 11 tantos a 1 a Calceta. El minuto 90 y pico se marca el gol del honor. Hay un jugador, Montes de Oca, que es el que marca el gol del honor. Y, acto seguido, es cuando acontece esta fase memorable. Porque un vendedor de prensados e integrante del cuerpo de bomberos de Calceta se le ocurre la frase, y el don Justino Lor, y grita, ¿no? Al empate Calceta, el estadio, en segundo, se queda en un silencio de roca, pero luego está ya en risotadas. Pero la han tomado como corresponde del lado bueno, y la usan para referirse a ese espíritu indomable, imbatible, muy necio, muy combativo, que caracteriza a los barrios. ¡Vente, sal al área Soto! ¡Ahora sí el centro de Soto! ¡El remato de Mendino! ¡Gol, gol, gol, gol! Los jugadores del Indy Natif son chicos que tienen entre 18 y 22 años, que crecieron jugando en sus comunidades con la ilusión de algún día pisar una cancha profesional. Jamás se imaginaron recibir una goleada. ¡36 a 1! ¡Está ganando el Pelileo! Nuestra idea era ganar al Pelileo, no perder tanto así, aunque unos 10-0, pero no tanto. No era tanto nuestra idea perder así, tal como perdimos, 44 a 1. Estábamos conversando que hicimos todo lo posible. Salimos al campo y jugamos, demostramos, y todo eso nosotros mismos estábamos contentos de haber participado. ¡Apareciendo nuevamente Soto! ¿Pero cuáles fueron las razones para esta goleada? Honestamente son sencillas. Los jugadores se juntaron a entrenar hace poco más de un mes, y algunos ni se conocían. Su presidente inscribió a tan solo 11 jugadores, es decir, no tenían cambios para los partidos. Y obviamente, los entrenamientos eran limitados. Jamás jugaron en las divisiones formativas de un equipo profesional. No tienen un campo de entrenamiento, ni cuerpo técnico, ni médico. Había menos organización que un equipo de barrio. Ellos describieron su propia crónica de una goleada anunciada. ¡Se va a venir, señor! ¡Voy a cantar Ronnie, Ronnie, Ronnie! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol número 44, sí, señor! Pero la justificación que da el entrenador y presidente del equipo frente a esta derrota es la ausencia del arquero titular. Aún de al defensa nos tocó mandarle al arco. Entonces, prácticamente jugamos sin defensa y sin arquero. Algunos compañeros de ellos, de jugadores mismos de ellos, me dicen que se han ido con la novia, se han ido de coge por baños, ¿no? Entonces, nos ha dejado parada por esa razón, ¿no? Se les hace entender que lo profesional no es igual que las comunidades, ¿no? Entonces, ellos también se han disculpado. Me han dicho, profe, disculpe, no pensé que esto iba a repercutir de esta manera. Se han disculpado de esa manera, ¿no? Entonces, yo les he dicho, le he dicho, mira, el error que ha cometido. El deseo de ellos, claro, es lógico, es llegar a las categorías, a formar parte de la serie B, la serie A. Pero de esta manera nos dan una cátedra, ¿no? Nos dan un ejemplo que no vamos a conseguir nada si no pensamos en lo que es lo formativo. Y de ahí los jugadores tienen escuela y prácticamente llegan con otra idea. La junta directiva de la Asociación de Fútbol Profesional de Tunguragua decidió desafiliar del organismo a Líndi Natif Ñaipa porque no cumplió con el estatuto de la Asociación de Fútbol, que es cancelar 2.400 dólares para poder ser filial de la institución. La decisión no es una sanción por la goleada. La segunda categoría es parte del fútbol profesional. El pelileo nacional está regentado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El pelileo ha sido protagonista a nivel provincial y nacional y el objetivo de sus dirigentes es llegar a la serie B. Hemos hecho convenio con el nacional, con la liga, con el deportivo Quito y jugadores de aquí de la provincia que son de muy buen prospecto y por eso están en el equipo. ¡Nos del pelileo! Cuatro días después de la apabullante goleada del pelileo los acompañamos a un nuevo partido. El rival de turno es de la América de Ambato, que en los años 60 jugó en la Serie A. Para este encuentro, este histórico equipo llega con apenas 11 jugadores al partido. La banca de suplentes luce desolada y su director técnico no sabe qué hacer para evitar ser ellos las siguientes víctimas de una goleada. Finalmente el partido termina 14 tantos a cero. La falta de competitividad y experiencia es evidente en la gran mayoría de equipos de esta categoría. Pero la base y el ejemplo para alcanzar el éxito lo dio el Independiente del Valle. Hace menos de una década jugaba en segunda categoría. En un tiempo récord llegó a la Serie A. Logró un vicecampeonato. Ha jugado a la Copa Sudamericana y Libertadores y esta semana alcanzó la hazaña de clasificar entre los cuatro mejores equipos de Sudamérica. Un hecho histórico que nos debe hacer reflexionar cuáles deben ser los cambios que se deben hacer en nuestro fútbol. ¡Gol de Independiente del Valle! ¡Semifinalista de la Copa! Bristol Libertadores 5 a 3 en los penales.